Ok, tenemos un buen grupo con experiencia y sin experiencia en esta llamada. Sergio nos va a hablar un poquito en cuanto a los talleres, de qué se tratan. So, Sergio is going to go over what workshops are. Bien, lo voy a decir primero en español y después lo voy a decir en inglés. Yeah? So, I'm going to say things first in Spanish and then I'll repeat them in English. So, talleres son juntas donde se están intentando hacer dos cosas claves. Uno es informar a los participantes sobre qué es cosecha. Y dos, involucrarlos en los próximos pasos o como apoyadores al movimiento. So, what I just said is that workshops have two main functions. The first is to inform participants about what cosecha is about. And two, involve them in the next steps or as supporters in the movement. So, either locally or on a national level. Great. Entonces, por eso es muy importante que vamos a hacer los talleres después del primero de mayo. So, that's why it's really important that we're doing the workshops after May 1st. Mucha gente, esperamos, va a salir a las marchas o va a salir a las acciones que vayan a tener. Y ustedes localmente van a querer crecer, ¿verdad? Como cosecha para que no les toque hacer el trabajo siempre a ustedes. And locally, you'll want to grow so that you're not the only ones doing cosecha forever. And also because that gets us closer to winning. Y también porque eso nos arrima más, ¿verdad?, a ganar y hacer la huelga de siete días to do the seven-day strike. Entonces, en un momento, Sergio y yo vamos a pasar por la agenda y por los roles que van a ser necesarios. Pero primero, quería hablar un poco más del primero de mayo. So, Sergio y yo vamos a ir más profundo en la agenda, qué debería estar sucediendo, qué esperar, qué son los principales roles. And, but before that, I wanted to talk a little bit about May 1st. Entonces, muchos de ustedes ahorita se están preparando para sus eventos del primero de mayo. Queríamos tener esta conversación antes para que ya vayan pensando en cuanto a lo que sigue. So, a lot of you are thinking about May 1st and what to do. And I know it might be a little bit stressful, but we wanted to do this call in order to get people to get a sense about what's next already. Y eso es muy importante porque queremos asegurarnos de que ustedes tengan sus volantes y sus eventos en el face antes del primero de mayo para que puedan hacer las copias de los volantes y poder repartirlos durante las marchas. And so, before May 1st, what we want to really make sure is that folks have their Facebook events and their flyers printed to be distributing at the May 1st events, because that's really who you're going to get. The new people that you're going to get are going to come from May 1st. Toda la gente nueva va a venir del primero de mayo. And so, it's important to bring flyers, to bring sign-in sheets, and to make banners or posters. The banners or posters should say, text huelga to 41411. Or text strike to 41411. Entonces, ustedes deberían tener los volantes, hojas de registro, pancartas, que digan, manden huelga al 41411. Les voy a mostrar un ejemplo. I'm going to show you an example of what's been done, for those who can see, para los que pueden ver. Entonces, ahí ven en una acción anterior, aquí en, creo que es Grand Rapids, y en Boston tienen sus señales. So, en Grand Rapids and Boston, they have their signs. Y dice, text huelga 41411 or text strike 41411. Dicen, text huelga al 41411. Y lo que va a ser importante en cuanto a esto, es que la gente que manda ese texto, van a ver voluntarios que van a mandarles un texto y les van a preguntar en qué área están, y luego los van a dirigir hacia sus eventos del 6 de mayo o cuando vayan a hacer sus talleres. So, what's going to happen is that there's going to be volunteers that are going to send text massively to everyone who texts huelga or strike, and we'll ask them where they're at or what their zip code is, and then they'll be able to afford them information about your workshop. So, that'll be, if you can get everyone on your sign-in sheets, as long as people are texting huelga or strike and getting into the system, we'll be able to remind them and to tell them, go to this workshop that's happening near you. Entonces, si no pueden asegurarse que todos tienen una hoja de registro, de todas maneras, los que manden huelga por texto, vamos a poder mandarles textos de recordatorio o avisarles que deberían de ir a los talleres de ustedes. Entonces, eso les va a ayudar mucho. That'll help a lot with outreach. Que es diferente que quizás aquellos que han organizado anteriormente, which is a little differently maybe than folks who've done organizing before and just done sign-in sheets, que quizás solo han hecho hojas de registro. So, Sergio les va a compartir dónde pueden encontrar todos los materiales que van a necesitar para hacer su taller. So, Sergio is going to share now all of the, where you can find all of the materials that you'll need for your workshop and I'll be showing you online. Y yo les voy a enseñar por internet. Por internet. Gracias, Fátima. So, thank you, Fátima. Así que todos los materiales que nosotros vamos a usar para hacer el taller se pueden encontrar en lo que nosotros referimos al Toolkit, que también lo hemos pasado por el WhatsApp, se lo enviamos por correo también. Deberían haber recibido un correo de Serena con un link, un enlace para la lista de recursos. Y también se pueden encontrar en lahuelga.com diagonal materiales. And so, just to repeat, everything that is needed for a workshop can be found on lahuelga.com slash materials or materiales. And it should have also been sent to you in an email. And we also have put the link on the WhatsApp group. So, if we go and, like, Fátima has here online, and we go to the Toolkit. Yeah, sorry. You can also put lahuelga.com slash guide. And there you will find a table of contents for a community action meeting. Okay? This is the table of contents, la lista de contenidos. So, this is essentially the Toolkit for the workshops. Esta es la lista de contenidos para poder hacer el taller. Okay? ¿Todos tienen acceso a esta lista? Does everybody have access to this list or has seen it before? Has checked it out? So, again, todo lo pueden encontrar en lahuelga.com diagonal guía. Que luego lo están poniendo. So, again, you can find it on lahuelga.com slash guide. And then a table of contents. Y luego lista de contenido y ahí está todo. Y vamos a, esta noche vamos a repasar dos, bueno, serían tres documentos claves en ese paquete de herramientas o en lista de contenidos. So, tonight we're going to go over three key documents in that, um, in that Toolkit. Uh, the first one, and I'll share this on my screen. Lo voy a compartir también. Um, es la agenda. Mm-hmm. Um, si lo pueden ver. So, the first thing is the agenda. Um, and I'm going to go through it as simply as possible. Y lo voy a repasar lo más simplemente posible. So, basically, um, a workshop or a community action meeting is, uh, also what we call them or whatever you want to call them. That's training. Sounds cool. Training. So, our training is, uh, about two hours long. Um, entonces una junta de acción comunitaria, un taller, llámenlo lo que quieran llamarle de dos, es más o menos de dos horas. And it's really serving a purpose, as, um, Sergio was saying, of really introducing people to cosecha. Tiene el propósito más que nada de presentar, uh, cosecha a gente nueva. So, um, imagine that during May 1st, you were passing out the flyers or you had people texting. And so they were told, okay, go to, um, Queens, New York for your, uh, workshop or, uh, Kalamazoo Street in Grand Rapids for your workshop. Um, then they'd arrive. And the first thing, simple, easy, the facilitator will give the welcome and the purpose. Entonces, imagina en el primero de mayo que están pasando sus volantes, que la gente está mandando texto a huelga, digo huelga, al 41411, y que les dijimos, okay, vayan a su, este, a su taller, que va a ser en, um, en la calle Kalamazoo, en Grand Rapids, o que va a ser en Homestead, en, no sé, el centro de ahí. Lo primero que hacen es simple, dan la bienvenida y dan el propósito. Después de eso, para que la gente se sienta más cómoda, este, van a compartir sus historias en grupos pequeños. So, after that, folks will then be able to share their stories, um, in order to really feel more in community and feel, uh, break the ice some. Um, that one, the facilitator would also do, también el facilitador hace eso. Um, después, ah, el facilitador, la facilitadora va a contar un poco la historia de cosecha, que no creemos en, que digo, que no bailamos con los partidos políticos, que creemos, este, en el poder de la gente y nos enfocamos en el público, um, y después el entrenador o la entrenadora, que es otra persona, va a presentar el plan, um, y por qué es importante que tomemos la ofensiva. Um, y aquí, este, es lo que han escuchado ya anteriormente o quizás han hecho, que es en cuanto, este, la estrategia para llegar a una huelga de siete días. So, after the story sharing, the facilitator will then tell some of the story of cosecha, where it's coming from, and share some of the principles that we have, like, we don't dance with political parties, um, and, um, everything we have in our, is in our community, and just focused on the public. And then the trainer, which would be a different person, would then share, uh, uh, the cosecha strategy, and then, um, taking, um, why it's important for us strategically to take the offense. Um, and basically, folks will share, maybe you've seen this before, or maybe you've done it before, but share, uh, the four-phase strategy to get to a seven-day strike. Um, después de compartir la estrategia, el facilitador, la facilitadora, va a guiar el grupo a decidir lo que tienen que hacer y asegurar que hayan próximos pasos para lo que sigue. Entonces, ahí el grupo, um, grupitos, si se dividen, pueden hacer diferentes cosas, o como grupo grande pueden hacer lo que decidan. Um, and what can happen after the strategy is the facilitator will then guide, uh, the people, uh, through a process to decide what they should do next. Um, maybe little small groups will be forming, or, all together, you'll decide what to do next. Uh, la cosa muy importante, que es un poco diferente que los talleres que se han hecho anteriormente, que quiero anotar para decidir qué se hace, o los próximos pasos, es que en verdad, dependiendo de lo que sucede el primero de mayo, que es, que si es, es grande, que si, eh, se ve mucho en los medios de comunicación, diferentes cosas así, este, significa que estamos, ah, más fortalecidos y nacionalmente estamos en un lugar mejor, ¿verdad?, para ya mover hacia adelante para hacer boycotts. Pero va a depender, ¿verdad?, de lo que pase el primero de mayo, ah, y entonces la semana que viene, podemos hablar un poco más en cuanto a los siguientes pasos. So something that's, that's key, that's a little bit different from if you've done a workshop before, is that, um, the next steps, um, will be, might be a little bit different depending on what happens on May 1st. So May 1st is, um, really big, um, cosechas in the media, so people are really hearing about it and, and folks are really wanting to get involved, um, then, um, it means, it really shows us on a national level that folks are ready to, to take a, um, a strong step forward, and therefore, um, we might be in a place, uh, in a good place to then head into a season of boycotts. Um, y, este, si no, ah, yes, de nuevo los documentos están en lahuelga.com, ah, diagonal, ah, guía, so again, these documents are en lahuelga.com slash guide, um, if you just joined us, if you scroll all the way down, there's table of contents. Si se van hasta abajo, hay un, con lista de contenido, AISO, and then, y luego pueden poner agenda pública, and then you click on public agenda, and that's what we're looking at. Um, hay una pregunta en cuanto la agenda, is there any question about the agenda, what I just reviewed, lo que repasé, okay, espero que no, I hope not, um, oh, si, alguien me quiere decir algo, o era, okay, um, great, so, um, now, ya lo mencioné cuando repasé la agenda, so I already went over this one, I went over the agenda, but there are two key roles in this workshop or community action meeting, entonces, hay dos roles muy claves, um, para poder hacer un taller o esta reunión de acción comunitaria, uno es el facilitador o la facilitadora, y el otro o la otra es el entrenador, and the other one is the trainer, trainer and facilitator, ahora, si tienen muchas personas en su grupo, dos personas pueden facilitar, dos personas pueden ser entrenadores, está bien, so, if you have a bunch of people in your group, two people can be facilitators, two people can be trainers, that's absolutely okay, pero mínimo debería ser una persona facilitando y otra persona entrenando, si no es demasiado para una persona, but minimum we should have one facilitator, um, and one trainer, otherwise, it's, it, it just becomes too much, um, for one person, um, and right now, what Sergio and I were, uh, are thinking of doing is maybe splitting up the two groups, and one group can go through the facilitator script in more detail, and one can go through the trainer script in more detail, um, or we could do it all together super duper quick, uh, entonces hay dos opciones, una que yo y Sergio, cada uno tomemos una parte de este grupo, y un, un grupo, este, repase el guión del facilitador en más detalle, y otro grupo repase el guión de entrenador más en detalle, o la segunda opción es que lo hagamos todo bien rapidito, um, do folks have a preference, or what would be more, more supportive, que apoyaría más, um, what would be more helpful? So, question. Yes. Um, are we going to have, for example, we have a group of people here that we're all gathered together, are we all going to be doing training, or are we, are some of us going to be doing facilitating? I think knowing what our role is going to be, um, would help us kind of see whether we divide it or not. Excellent question. So, muy buena pregunta. ¿Quieres decirme español? Sí, um, nomás quería ver si, um, si todo, qué tipo de rol vamos a tener, ah, los miembros que estamos aquí en esta llamada, porque creo que eso va a depender de qué, quién quiere escuchar qué. Ah, no sé si voy a, si por ejemplo, si vamos a, unos van a ser entrenadores, otros van a ser facilitadores, entonces, ah, creo que eso nos puede ayudar a decidir qué grupo o cómo vamos a, a, a tomar esta llamada. ¿Quieres escuchar lo de los demás o que yo, yo diga? Ah, yo digo que tú deberías decirlo, porque luego es un poco de caos. Sí, entonces lo que, lo que va a pasar es, ahorita estamos en el proceso donde estamos confirmando a todas las, las localidades y los entrenadores. Ah, y en, lo que vamos a hacer esta semana es mandarles el correo a todos para decirles quiénes son las dos personas en cada localidad. Ah, y ahí, ya después de ahí, ahí se pueden decidir quién va a ser cuál de los dos roles. Entonces, ahorita yo diría que la gente no sabe o solo si es que si lo tienen claro y ya saben, ya saben que van a entrenar localmente. So, a little bit what's going on is that right now we're still solidifying where the confirmed places are that are going to be doing the workshops. And then, if folks don't already know because you're only one person and you need another trainer from the outside or you're focused on May 1st, you'll decide locally which of the two roles your folks will want to do. Um, and so it's kind of mixed up right now. And I saw some people on the chat put that we should just do it all together. Then we should all do it all together. Sí, y así como más rapidito, así no tanto, porque creo que algún, ya casi como estamos escuchando, muchas personas tienen ya un poco de experiencia o no tienen, pero no los tienes, we don't have to overwhelm each other with a lot of information yet, because we still don't know. So, I'll start with facilitators, voy a empezar con los facilitadores, este, de nuevo, en la lista de contenido, tienen que, van a número cuatro, y ahí dice facilitadores. So, if you go to the table of contents that we've shown you, you can, I'll share my screen so that you can see it, um, you can then go to facilitators, um, and that's where you'll find a script. Um, y ahí de hecho es donde lo pueden encontrar en detalle. So, that's where you can really find it in detail. Ya lo mencioné anteriormente, so I already went over it before. It's, it's the welcome. Primero la bienvenida, then people introduce themselves and share their stories. Luego comparten sus historias. Este, y luego compartimos, se comparte la historia de cosecha. Um, then you share the story of cosecha, where it's coming from the thinking. This part is a little long, so if you just want to read the bold and only remember that, that's great. Those are the key points. Este, si es demasiado largo, no te puedes acordar de todo. Ya pusimos ahí en letra gruesa, este, lo más importante y lo que se deberían de recordar. Um, and then the trainer does the strategy. Luego el entrenador hace la estrategia. And then, uh, right now what's in here is, uh, when people decide what to do, it's a very general one. So people, um, you can put up different ideas around the room and then folks can choose whether they want to do a banner drop or do an action or boycott something or, um, I don't know, do street art, whatever it might be. Entonces aquí en el área donde dice decide qué hacer es uno en general, donde la gente, ustedes pueden poner diferentes opciones y ya que la gente escoja. Si quieren hacer arte callejera, si quieren hacer una acción, si quieren, um, una pancarta grandulona que quieren poner en un puente, um, ahí es donde guían ese proceso. So that's where you would guide that process. Y ya al final nomás es repetir los, repetir los siguientes pasos y el cierre. And then lastly, it's just you're repeating all the next steps that folks had agreed to and then you close. So that's the quick, the fast version of the facilitator. Esa es la versión rápida de facilitador. Este, hay algunos en esta llamada que están considerando ser facilitador y quizás tienen una pregunta, are there any facilitators who haven't done it before who are considering doing it and maybe have any questions or want to hear advice from others who have facilitated o quieren oír, este, ¿cómo se dicen? Uh, consejos de gente que sí ha facilitado anteriormente. Anyone? I know there are new people. Sé que hay gente nueva. Any tips? Ya que tienen aquí a la gente. Now that you have people here. Aquí estamos. ¿Quiénes cinco o no cinco? Who's 515? I, I don't, I think maybe that's me. It's Brenda Fong Salon from Du Boon, Iowa. Brenda, Iowa. Welcome. Brenda, Iowa, bienvenida. Um, again, the question was just, for those who've never facilitated before, are there any questions you might have, uh, for those who have facilitated? ¿La gente que no ha facilitado anteriormente tiene una pregunta para los facilitadores que sí lo han hecho? Okay. Si no, está bien, it's okay. You can always put questions on the WhatsApp group for trainers. Pueden poner las preguntas en el grupo de WhatsApp para entrenadores. Um, my only advice to anyone trying to facilitate is practice, 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 practice reading the script out loud to yourself, practice reading the script out loud in front of someone else. Uh, it's really practice. Mi único consejo es para la gente que no lo ha hecho, que practiquen, 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 leanlo una vez, eh, a solas, en voz alta, leanlo otra vez, en frente de otra persona, y háganlo otra vez, en frente de otros. Um, and I will send the link for the WhatsApp link. Digo, le voy a mandar el, el enlace para WhatsApp. Okay, Sergio nos va a repasar un poquito, rápidamente, este, lo que va a ser el entrenador. So, the trainer, the strategy trainer, uh, Sergio is going to review quickly what, um, what that entails, and I will share the script. Yeah, great. Um, so, yo voy a hablar un poquito de, de la parte de estrategia. Um, so, I'm going to talk a little bit about the strategy part. So, Fátima, aquí está compartiendo su, su pantalla. Si vamos al número cinco, vamos al guión de entrenadores. So, if we go to number five, uh, trainer script, and we click on that, y hacemos click, nos lleva a una página que dice, estrategia ofensiva con cuatro etapas. En la computadora de Fátima. There we go. So, it leads us to a page that says, four, uh, offensive strategy with four phases, right? Estrategia ofensiva con cuatro etapas. So, la primera sección, um, dice necesidad para una estrategia ofensiva. Okay? Entonces, para comenzar, necesitamos explicar, uh, la necesidad para una estrategia ofensiva. So, to begin with, we have section one, which explains the necessity for an offensive strategy at this moment. Así que, como pueden ver, eh, si le quieren echar un vistazo, eh, hablamos del, del, eh, del clima político actual, eh, y por qué se necesita una estrategia ofensiva. Okay? So, if you can see from the, the script, we talk about the current political climate, and why it's necessary within this climate that we have an offensive strategy. Y también, por qué pensamos que nosotros podemos ganar, okay? Con una estrategia ofensiva. So, also, it's really important to, to, um, say why we think we will win with a offensive strategy. Um, si van a la segunda página, um, acá tenemos un, un table, un esquema. Um, y dentro de esto, esto es como un ejercicio, ¿no? Eh, lo, como lo hicimos nosotros en la asamblea, eh, fue, eh, que dejamos, pusimos todas las categorías, digamos, defensiva, ofensiva, oposición activa, el porqué, el porqué, la estrategia ofensiva, porqué la estrategia defensiva y la estrategia. Eh, y lo que hicimos es, hicimos preguntas y íbamos llenando, ¿no? Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de acciones defensivas? Y la gente decía, eh, acciones en los aeropuertos, eh, en contra del Muslim Ban, eh, marchas en contra de Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces le, le preguntamos, ¿cuáles son estrategias, ejemplos de acciones ofensivas? Entonces, ahí salió boycotts en contra de Trump y su negocio, huelgas, eh, boycotts económicos, no cooperación, desobediencia civil, etcétera, ¿no? So, yeah, if we're looking at the second page here, what I'm saying is that during the National Assembly, we had this exercise where essentially we would put the category on top. So if you see defensive, offensive, active opposition, why defensive strategy, why offensive strategy, and then strategy. And so what we would do is we would ask the audience, this is like an interactive module where we would ask the audience, you know, what are examples of defensive actions? And people would say, for example, the actions that were done at the airports against the Muslim ban, right? There's the Muslim ban and then this, these actions were reactionary. And then marches against Trump, marches against deportations. And then we would go to things, we would ask them, what are some examples of offensive actions? And people would say strikes, economic boycotts, non-cooperation, actions with civil disobedience, things like this, right? So this is going to change in every place you go, but you can just kind of like write them down on the board and keep a tally, right? So that people can realize the differences between offensive and defensive strategy, right? O sea, el punto de este ejercicio es para que las personas puedan saber la diferencia entre una estrategia defensiva y ofensiva. No, y para que puedan ver el valor de los dos y por qué cosecha es ofensivo en este momento. Bien, entonces si bajamos, tenemos la segunda sección, que es un repaso de las cuatro etapas de la estrategia. Ok, so if we go to section two, we can see the overview of the four-phase strategy, right? So, acá tenemos resaltado, como lo tenía Fátima en el de facilitadores, acá en negro tenemos las metas de cada etapa. So, we have in bold the goals of every phase of our strategy. So, la primera etapa, como tiene acá en el papel, dice, primera etapa, creando apoyo. So, la meta es localmente, estamos en esta etapa actualmente, estamos creando apoyo a la comunidad inmigrante para la estrategia de cosecha. So, we're trying, the first phase is building a base, which locally we're doing across the country, which is essentially building a base within the immigrant community. So, the second phase, we call it a political intervention. En esta etapa, lo que hacemos es, mostramos que nosotros no, como decimos en cosecha, no bailamos con ningún partido político. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar la forma de pensar acerca de cómo ganamos sobre la inmigración. Y si le preguntas a muchas personas, dicen que la manera de ganar es a través del sistema político, de elegir a demócratas. Pero lo que nosotros queremos demostrar es que los políticos no nos pueden dar lo que nosotros queremos. Okay? So, the second phase, which is political intervention, what we're trying to do is to change the way that people think about how we're going to win about immigration. This is our theory of change, right? So, when people, if you ask a lot of people, a lot of people will say, oh, the way we're going to win in immigration is by electing a bunch of Democrats within the system. Um, but actually, um, what we want people to realize is that within the current political climate, politicians are not going to give us, uh, give the people what they want, right? Um, so we have to find a solution from somewhere else and that somewhere else is through our consumption and our labor. Yeah? Great. So, después, en la tercera parte, um, perdón, en la segunda parte, no mencioné en español que el poder está en nuestro trabajo y en nuestro consumo. Um, y de ahí va a venir el cambio. Entonces, la tercera etapa, eh, tercera y cuarta etapa lo pusimos juntos. Uh, the third and fourth phase we kind of put together, um, because they tend to overlap. Eh, lo pusimos juntos porque pensamos que mucho va a pasar al mismo tiempo. Es la no cooperación económico y la huelga. Eh, entonces, la meta es, eh, en las huelgas y boycotts que suceden al mismo tiempo, para crear alineación en el momento de derecho de los inmigrantes, eh, que los boycotts y la huelga van a hacer nuestras tácticas primarias hacia el cambio. Right? So, this is, um, what we culminate in, the third and fourth, um, phases. And, um, we put them together because we think, we probably think that they're going to overlap. They think that happened at the same time. Um, and the goal is to create alignment within the immigrant rights movement. Um, and the way we will do this is through boycotts and strikes as our primary tactic towards change. Um, and so, yeah, May 1st is the first step. El primero de mayo es el primer paso. Eh, si bajamos, vemos la, la última sección, que es sección 3. La última es la sección 3, eh, que es promoción profética. Y acá lo que estamos tratando es, eh, promover, eh, el primero de mayo. Pero va a cambiar. Sí, pero esto va a cambiar. Dependiendo de cada, de cada, eh, taller, porque obviamente ya va a haber pasado el primero de mayo. Entonces, eh, esto, este, esta última parte de sección 3, promoción profética, va a cambiar. Y como mencioné, es probable que cambie a algo más sobre boycotts más que nada. And like I said, it's probable that it would change to boycotts more than anything. Okay. Aquellos que han hecho el módulo de la estrategia, those who have done the strategy module, any tips or advice? Algún consejo para los nuevos? Um, yo, I, 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 I have, uh, advice, I guess. Um, creo que lo mejor en, en lo que estamos, es cuando estás entrenando o practicando para, para poder, um, entrenar tú mismo, es que primero tienes que aprendértelo bien tú. Porque la, la estructura de cosecha sí es difícil, no es fácil aprender lo que significa pueblos, you know, uh, uh, pueblos, círculos, um, cómo funcionan las comunidades, todo eso, porque sí, sí, uh, uh, es un poco difícil de, de traducir o difícil de, de explicar. Entonces, um, como dijo, uh, Fátima, que practiques mucho, um, a mí me tomó como dos semanas en poder explicar un, dos, tres semanas poder explicar bien el, 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 la estructura, um, pero más que nada creo que es, es, entender tú bien la misión, entender bien, um, la estructura para que puedas explicarlo mejor. Entonces, nomás que échenle ganas para poder aprender bien qué van a hacer con cosecha o qué es cosecha. Gracias, Cassandra. Thank you, Cassandra. Sí, creo que lo, es muy importante lo que dijo Cassandra, es muy, eh, importante eso de los términos, eh, y también saber bien la estrategia para poder hablarlo, eh, y las diferencias entre cosas. No, no queremos, eh, que la gente piense que el primero de mayo es el primer día de la huelga de siete días y están confundidos, ¿no? Eh, por eso tenemos que aclarar bien las cosas. ¿En inglés? Oh, yeah, um, so I, just repeating what Cassandra said, it's really important, um, for everybody to, to be clear about things, um, we don't want people going in and thinking that May 1st is the first day of the seven-day strike, um, and then, you know, people, uh, being really confused about that, um, so we, yeah, we need to be, we, just echoing what Cassandra said about being really clear, um, about the moment we're at and all the different, um, things that we're talking about. Y de nuevo, lo que sigue, vamos a tener más claro la semana que viene, entonces vamos a tener otra llamada de preparación, ¿verdad?, enfocado en los siguientes pasos. So, again, um, next steps is super key and next week we'll have another call that's, uh, focused on that so that we're on the same page and it's clear for folks what's after May 1st, que sigue después del primero de mayo. Um, we only have a couple minutes left so I just want to review what's next in terms of support for all of you to feel ready and good, um, to be able to do your workshops. Solo nos faltan unos minutos, entonces quiero repasar qué apoyo sigue o qué son los siguientes pasos para ustedes como, um, como, este, entrenadores, um, para que se sientan listos para, para hacer el taller. Si tienen preguntas específicas en cuanto a nuestra estrategia, este, um, y por qué huelgas o cosas así, pueden, este, mandar un mensaje en uno de los WhatsApp y alguien puede hablar directamente con ustedes. So, if you guys have questions about the strategy, um, the strike, uh, why seven days, how are we going to do seven days, things like that, you can direct them on the WhatsApp. Um, so, next week is a big week of preparation. La semana que viene es una semana muy importante de preparación. And for groups that are brand new, para grupos que son nuevos, este, we want to be pairing you up, so the trainers and the facilitators, we want to pair you up with, um, folks who've done it before to be able to coach you through the process, either in person if possible or remotely. So, you'd get on the phone with them or video chat or meet in person and, um, practice and they would give you feedback. Entonces, la gente que no lo ha hecho anteriormente queremos asegurarnos de que ustedes sean, este, puestos en pareja con una persona que ha hecho el entrenamiento anteriormente y que pueden practicarlo en persona, por videoconferencia, por teléfono, practiquen con ellos y que ellos les den consejos, um, o qué hacer. Um, we will also, like I mentioned, have a call next, excuse me, next week where it'll be clear, uh, the piece around the next steps, um, y vamos a tener una llamada donde esté más aclarado, este, las, los próximos pasos. So, in some places that are, uh, super brand new and folks can't pull off their training or wouldn't be comfortable pulling off their own workshop, just explaining cosecha, we are going to send a trainer to support, um, and that trainer, it'll vary amongst trainers, but we want them to get there a day or two early so that they can actually partly teach you all and, and support you and coach you in this process. Para algunos lugares a través del país, este, van a ver, um, lugares o grupos que no se sienten para nada cómodos o no saben suficientemente sobre cosecha para hacer su propio taller, entonces vamos a mandar a un, alguien que ha entrenado anteriormente a que los apoye quizás un día antes o días, dos días antes van a ir y van a, este, poder darles consejos y practicar con ustedes. Um, for those of you who are willing to travel, um, if you want to know the sooner the better, let us know because what we're actually doing is right now we're in the process of confirming 40 workshops across the country. Um, and we're expecting after May 1st, there will be brand new places who will want to workshop where we don't even exist yet. And so we want to like save some of the trainers to be able to then go to those places. Entonces, but if you want to know sooner rather than later where you have to go because that makes it easier, that's absolutely okay. Just let us know and, and, uh, we'll assign you probably with some of the folks that are already confirming right now. Para los que van a ser entrenadores y van a viajar, si prefieren, no tienen tanta, este, flexibilidad en cuanto a viajar o cuando se pueden ir, avísenos, este, que prefieren saber lo más pronto posible a dónde van a ir, um, porque lo que estamos haciendo es que si vamos a ayudar y apoyar, ahorita tenemos casi 40 que estamos confirmando a través del país, pero nuestra expectativa es que el primero de mayo va a ser tan grande que después del primero de mayo, gente en lugares absolutamente nuevos donde no existe cosecha para nada como North Dakota o quizás otros lugares en Louisiana, Alabama, diferentes lugares van a querer que vayamos ahí y queremos como unos entrenadores que si son más flexibles que los podamos asignar después, um, y así podemos, este, hacer más entrenamientos en más lugares. So that way we can do more trainings, um, in more places. Um, and yes, we will fly trainers out and cover the cost. Si nosotros vamos a pagar por el costo de mandar a los entrenadores, um, para ser coaches y apoyar a la gente. Um, any general questions about being a trainer or what will be happening? Uh, algunas preguntas sobre ser entrenador o lo que sigue. También voy a mencionar que vamos a estar molestándolos bastante para que nos confirmen la fecha, el horario y el lugar de su taller porque tenemos que asegurarnos que van a tener volantes para repartir en la marcha para que la gente venga. Así no van a tener taller y que nadie llegue. So we will also be bugging folks to get their locations at all their time, their date in order, um, to make sure that you have the information to flyer at the marches or on May 1st, um, so that you actually have people to come to your events. So I hope that's not too bothersome. Espero que no les moleste demasiado. ¿Preguntas? ¿Qué les parece todo esto? Any questions or, 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 how is it sounding? Thoughts. Oh, oh. ¿Me escuchan? Sí. No, um, no tengo preguntas. Creo que, um, está todo bien, pero sí tengo un comentario, um, me gustaría saber por lo menos para el miércoles si van a saber. Perfecto. O que sepan logísticas, um, creo que ya es último momento, ¿no? Porque es la semana que entra. Pero desde, para, si nos van a, si vamos a viajar, que sea, para mí, específicamente jueves por la tarde. Si no, o sea, lo que sea, ah, si se puede, ah, para poder ajustar un poco mi horario y saber qué ondas, porque me gustaría saber. Gracias, Cassandra. Este, también lo que queremos la gente es lo más posible, queremos mandarlo lo más cerca posible para que no se derramen demasiado tiempo en la carretera o en, en aviones. Entonces, creo que eso va a ayudar que solo puedan viajar el viernes o el sábado. So, what I was saying is, the more, as much as possible, we're also, folks who are willing to, uh, travel, we want to assign you or, like, hook you up with places that are nearby so that you're not losing too much time traveling and it would make it easier to travel Friday or Saturday as opposed to Thursday. Entonces, gracias, Cassandra. Gracias.